Bueno, yo creo que la película del bar de Alex de la Iglesia está inspirada en mi bar preferido a Madrid, que es el Palentino, que queda aquí a 200 metros. Fui vecino mucho tiempo, soy como de la familia del Palentino. Leí el guion porque Alex me encargó un poco de rock para el proyecto y enseguida pensé en el Palentino, que visito siempre. Pero bueno, nada, es un estreno de Alex de la Iglesia. Alex es muy grande, tiene rock and roll y es un gran director de cine. Así que, bien, contento de haber participado en esta película. ¿Qué esperas del bar? Yo creo que va a ser muy buena, me parece que va a ser un punto álgido de Alex. Como fue aquel edificio donde todos se querían quedar con la plata del viejo, ¿te acordás? Algo así parecido, como el instinto por sobrevivir, las cosas que sacan fuera de la gente y siempre con el talento y la gracia suprema que tiene Alex de la Iglesia. Soy Calamaro Andrés Calamaro. Un saludo para Movies.